La radio más capo de la género Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearán hacia mí Que casi tú me vieras Te aprecio que me quieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saberte que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezo tanto de ti Si no me cocine Unida a mi existencia Me sentí por cien años Cien años Pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Tus ojos ni siquiera Voltearán hacia mí Si tú me vieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Te ahogó dentro de mí ¿Cuánto te quiero? Cuánto te amo Para saltar un bolsillo Esperándote Ya sólo un momento Rebostados en la cama Hacendolo Y sin embargo vine Unida a mi existencia Recibí por cien años Cien años Pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearás hacia mi Que casi que me vieras Replicí que me quieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mi Psicodélico en el beat México Gluirli ¡Suscríbete!